Amadísimos hermanos, tengan todos muy buenos días. Levantémonos con el gozo en el corazón para glorificar al Señor que nos ha permitido llegar hasta esta hora. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará Tu alabanza. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Todos, demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, Su pueblo y ovejas de Su rebaño. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo Su nombre. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, Su misericordia es eterna, Su fidelidad por todas las edades. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Así, está firme el orbe y no vacila. Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor, vestido y ceñido de poder. Aquel, aquel, aquel que nos amó, que nos libró de todos los pecados. Aquel, aquel, aquel que nos amó, que nos ha hecho sacerdotes de su reino. Viene el Señor, a Él, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. A Él, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Todos, todos, todos. Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene en las nubes y todos le verán. Lamentarán, también aquellos que le traspasaron, todos los reyes y pueblos de la tierra. Se lamentarán, se lamentarán A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder Juntos, hermanos ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El Salmo 41 es el deseo del Señor, las ansias de contemplar su rostro Nuestra alma que está sedienta de Él Como busca la sierva corrientes de agua Así mi alma te busca a ti, Dios mío Tienes sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día Mientras todo el día me repiten ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios? Entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Cuando mi alma se acongoja te recuerdo Desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor Una cima grita a otra cima Con voz de cascadas Tus torrentes y tus olas me han arrollado De día el Señor me hará misericordia De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida Diré a Dios, roca mía ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario Todo el día me preguntan ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén ¿Cuándo entraría a ver el rostro de Dios? Dios, que ayuda tan grande para ti y para mí es rezar con este salmo Porque este tiempo de pandemia ha suscitado tantos sentimientos entre nosotros Y aquellos que pueden ser contrarios a nuestra fe Nos dicen, pero ¿Dónde está ese Dios que ustedes profesan? ¿Cómo permite, cómo manda una pandemia para que sufran? ¿Dónde está ese Dios? Y muchos, a muchos jóvenes, a muchas personas Les llegan esas palabras Y les crean una inquietud en su corazón Y les crean hasta, hasta rebeldía ¿Verdad? ¿Dónde está este Dios? Y son, y son como momentos en los que el alma desfallece de tristeza Pero cuando te metes a rezar, o sea, cuando te arrodillas Y rezas como estamos haciendo ahora Nuestra alma, nuestra alma comienza a caer en cuenta De la presencia del amor de Dios Y que nuestra alma tiene sed de Él Y entonces empezamos a gritar así como lo hemos hecho Dios, roca mía, roca mía Tú eres mi consuelo Y las burlas de los adversarios Ya no prevalecerán en mi alma Y le preguntas a tu alma ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Ante esta dificultad, ante este momento de sufrimiento ¿Por qué te meturbas? Y viene la respuesta Que sale del fondo, de las entrañas Es el grito que sale de dentro Que es el que estás sintiendo en este momento Y eso me alegra en el alma Ese grito dice Espera en Dios Espera en Dios Volverás a alabarlo Porque cuando pase el momento de tribulación Cualquiera que estés viviendo en este instante Tu alma glorificará a Dios También en la tribulación O sea, exaltará Y exultará de gozo Frente al amor de Dios Por eso a este salmo Le dedicamos estos minutos Para que lo puedas Llevar a tu vida hoy Que puedas rezar todo el día Muéstrame tu rostro Mi alma tiene sed de ver tu rostro Así nos lleva esta segunda antífona Muéstranos Señor Tu gloria y tu compasión Esto que hemos meditado Ahora nos lleva a gritar desde el fondo del alma Muéstranos Señor Tu gloria Y tu compasión Con este cántico del Sirácida Suplicamos En favor De que Dios sea favorable A toda nuestra historia Y así le decimos Con el alma entera Sálvanos Dios del universo Infunde tu terror A todas las naciones Amenaza con tu mano Al pueblo extranjero Para que sienta tu poder Como les mostraste tu santidad Al castigarnos Muéstranos así tu gloria Castigándolos a ellos Para que sepan Como nosotros lo sabemos Que no hay Dios fuera de ti Renueva los prodigios Repite los portentos Exalta tu mano Robustece tu brazo Reúne a todas las tribus de Jacob Y dale su heredad como antiguamente Ten compasión del pueblo Que lleva tu nombre De Israel a quien nombraste tu primogénito Ten compasión de tu ciudad santa De Jerusalén Lugar de tu reposo Llenación de tu majestad Y al templo de tu gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Muéstranos Señor Tu gloria Y tu compasión Como el Señor Nos deja contemplar su rostro Vamos nosotros A bendecirlo Con esta antífona 3 Bendito eres Señor En la bóveda del cielo Todos Bendito eres Señor En la bóveda del cielo Con este Salmo 18 Nos unimos con la creación entera Para glorificar La obra Que el Señor realiza en nosotros La obra que Él realiza Es que Jesucristo ha muerto Y ha resucitado Para instaurar el reino de Dios Entre nosotros Y que tú y yo Podamos vivir Reino El cielo proclama La gloria de Dios El firmamento Pregona La obra De sus manos El día al día Le pasa El mensaje La noche a la noche Se lo murmura Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene Su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Por un extremo Por un extremo del cielo Y su órbita Llega al otro extremo Nada se libra De su calor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito eres Señor En la bóveda Del cielo Del profeta Jeremías Cuando encontraba Palabras tuyas Las devoraba Tus palabras Eran mi gozo Y la alegría De mi corazón Porque tu nombre Fue pronunciado Sobre mí Señor Dios De los ejércitos Cada palabra Queridos hermanos Trae para nosotros Fuerza Vida Y esperanza Rezar juntos Alimenta el corazón Da paz En nuestra alma Luce en nuestra mente Para que este día Sea Todo Consagrado Y glorificado A Dios ¿Ves cuántas veces Te renuevo Este deseo Que cada acción De hoy Sea Alabanza Para el Señor Esa actitud Evita El pecado Evita la transgresión Porque ese amor Porque ese amor Nos hace Mar Cuando encontraba Palabras tuyas Las devoraba Cada palabra Es palabra de Dios Los salmos Es palabra de Dios Mira Este es el antiguo testamento Las devoramos Para que Estas palabras Se vuelvan en nosotros Vida Continua Dios ha pronunciado Sobre nosotros Nuestro nombre Nos ha llamado Por nombre propio Entremos de verdad En su presencia Y las obras Que hagamos hoy Serán bendecidas Por eso le decimos Tantas veces Haz prósperas Las obras De nuestras manos Que sintamos Esta alegría Juntos De poder Glorificarlo Así como Lo decíamos En el salmo Nuestra alma Que tiene sed De Dios Que el venga A calmar Esta sed Por esta Actitud nuestra De rezar De confiar Plenamente En el Digamos juntos Hermanos Aclamad justos Al señor Que merece La alabanza De los buenos Aclamad justos Al señor Que merece La alabanza De los buenos Cantadle un cántico Nuevo Que merece La alabanza De los buenos Gloria al padre Y al hijo Y al espíritu santo Aclamad justos Al señor Que merece La alabanza De los buenos Bendito sea el señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los Que nos odian Ha realizado Así la misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Demos gracias A nuestro Salvador Que ha hecho De nosotros Un pueblo De reyes Y sacerdotes Y digámosle Consérvanos Señor En tu servicio Señor Jesús Sacerdote eterno Que has querido Que tu pueblo Participara De tu sacerdocio Haz que ofrezcamos Que ofrezcamos Siempre sacrificios Espirituales Las sendas Las sendas del amor Consérvanos Señor En tu servicio Haz que busquemos Siempre el bien De nuestros hermanos Y les ayudemos A progresar En su salvación Consérvanos Señor En tu servicio Ayuda Ayuda Bendice Protege A todos mis hermanos Y mis hermanas Que estamos rezando Juntos en este día Dale la provisión Abundante En sus casas En sus mesas A los empresarios Asístelos Para que tengan La provisión Abundante Con todos Sus servidores Sus empleados Quienes Hacen posible Que la empresa Pueda funcionar Bendice Señor Los corazones De estos hijos Y de estas hijas Dale la conversión La fe La abundancia Del amor Que hoy puedan ser Muy felices Procurando vivir Tu reino Consérvanos Señor En tu servicio En este momento Presenta lo que Está en tu corazón Aquella petición Que tengas Y si hay alguna Angustia O alguna desolación O algún proyecto Pídele Para que sea Agradable A Dios Suplícale Vamos a orar Por ti Oremos los unos Por los otros Por todo lo que Hemos pedido Digamos Consérvanos Señor En tu servicio Te pido por el Santo Padre El Papa Francisco Te pido por todos Los obispos Asístelos Y ayúdalos En el pastorear Los rebaños Ilumínalos Y fortalécelos Bendice a cada uno De nosotros Los sacerdotes Para que seamos Santos Irreprochables Y reprochables Ante ti Por el amor Y sintamos El gozo De la evangelización De poder Anunciar tu reino A todos nuestros Hermanos Que sintamos La alegría Por la restauración De la vida De nuestras ovejas Y que tengamos El olor A oveja Consérvanos Señor En tu servicio Bendice a todos Los religiosos Y religiosas A todos los diáconos Transitorios Y permanentes Y ayuda también A todas las familias Que tienen enfermos Bendice los enfermos Consérvanos Señor En tu servicio Digamos juntos Hermanos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De las acechanzas Del maligno Padre todopoderoso Que nos has hecho Llegar al comienzo De este día Danos tu ayuda Para que no caigamos Hoy en pecado Sino que nuestras Palabras Pensamientos Y acciones Sigan el camino De tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Que bueno Ayudarnos juntos A través de esta oración A vivir Más el reino De Dios No olvides El dedito arriba Para que muchos Puedan hacer parte De este ejército orante Que busca instaurar el reino El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Como a su madre Acuden Los hijos Sin temor Venimos Madre a verte A darte nuestro amor Siguiendo tu camino Hallamos a Jesús Que entre nosotros Madre Todo lo hiciste Tú Que entre nosotros Madre Todo lo hiciste Tú Madre Tus hijos Vienen cantando Alegres Una canción Buscando en tu sonrisa En tu regazo Tu protección Ponen entre tus manos Cual rosa ardiente Su corazón Te dicen que te aman Que siempre Siempre Tus hijos son Te dicen que te aman Que siempre Siempre Tus hijos son Como hijos Como hijos Bendito sea el Señor Por este día Unidos en el amor Del Señor Y en los brazos De nuestra Señor De nuestra